Muy buenas queridos amigos y amigas, sean bienvenidos a un nuevo video para el canal. En esta ocasión, vamos a repasar un rumor bastante interesante sobre el futuro de los Vengadores en el MCU. Antes de empezar, recuerda suscribirte si no lo estás, para no perderte las noticias y rumores más importantes del cine de superhéroes. De gratis ayuda mucho. Ahora sí, sin más que decir, comencemos. Ok, la cosa es que Alex P., escritor de Cosmic Circus, publicó en su cuenta de X algunas cosas que ha escuchado sobre el destino de los Vengadores en la saga del multiverso. Arrancamos con un par de detalles de Avengers 5, anteriormente conocida como Khan Dynasty. Según la fuente, esta quinta entrega no llegará a los cines en 2026. Esto debido a que aún quedan muchas cosas e historias que desarrollar en el MCU, por lo que aún el terreno no está listo para una película de los Vengadores de momento. Seguidamente reveló algunos personajes que formarían parte de la nueva alienación de los Vengadores, poniendo claramente que si la película saliera lo más pronto posible, algunos de los héroes que podríamos esperar son Capitán América, Capitana Marvel, Falcon de Joaquin Torres, Hulk, Wong, Valkyria, Shang-Chi, quien llevará consigo a su amiga Kathy, y Atman y la avispa. Sí, parece que faltan muchos personajes importantes que Marvel ha presentado a lo largo de esta saga, pero tranquilos porque la fuente habló un poco de esto. En cuanto a She-Hulk, parece que a Jennifer no le interesa la vida de superhéroe, y solo se involucrará cuando ella o sus seres queridos estén en peligro. De Pantera Negra y Wakanda, dice que la nación está pasando por un momento demasiado tenso y frágil a nivel político, por lo que no hay tiempo para Vengadores. Monica Rambeau está atrapada en el universo de los X-Men, Spider-Man se desconectó completamente de los Vengadores tras No Way Home, y los eventos de Spider-Man 4 también afectarán su rol con el grupo, no obstante, afirma que el trepamuros sí estará en Avengers 5. Con el Dios del Trueno justificarán su ausencia con Thor 5, la de Daredevil con Spider-Man 4, Doctor Strange de momento está involucrado con Clea en otra dimensión, y la fuente cree que Stephen no saldrá en Avengers 5, si los eventos de su tercera película se desarrollan como ha escuchado. Kamala está ocupada con los jóvenes Vengadores, por lo que América Chávez, Kate Bishop, Cassie Lang y más personajes no formarán parte de la alineación principal. Ahora, la fuente recarga que este equipo que mencionamos no es el final, es el que estaría presente si Avengers 5 sucediera muy pronto, y que con el pasar de los años y los proyectos, más miembros irán llegando, por lo que la quinta entrega de los Vengadores sí o sí será trazada, porque se ocupa tiempo para meter a más personajes. Y bueno, pasamos a los saludos de esta ocasión. Un saludo a TMT Amanda, Manujo5845, a Humberto Javier Reyes, Diego Luna2549, a 7Ricop, a José CarloKF7JE y a SpyriLQ31. Ya saben, si quieren que les deje un saludo en el próximo video, déjenmelo saber en los comentarios de este video. Y bueno, queridos amigos y amigas, hasta aquí llega el video de esta ocasión. Si te gustó, déjamelo saber con un buen hermoso like. Si no estás suscrito, es gratis, ayuda mucho. Sígueme en mis redes sociales, y sin más que decir, me despido. Chao, chao. Chao, chao. Gracias.